No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo Quien me trajo a ti, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a verte Debería cada día amanecer Sufriendo como cada vez Como aquella hora Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Y mucho que pasen los años de la posibilidad El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volvete a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a verte Te veía cada día Y cada día amanecer Por mucho que pasen los años de la posibilidad Por mucho que pasen los años de la posibilidad Y mucho que pasen los años de la posibilidad Y me voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de la posibilidad Por mucho que pasen los años de la posibilidad Estos son los acordes La La séptimo Mi Fa sostenido menor Do sostenido siete Re mayor Re menor Sol mayor Y Si mayor Silencio Lo A A A A A